Desintegro la casa estudio Y seguimos eliminando Y seguimos Y va para ustedes que seguramente están viendo Estén vivos Seguimos eliminando ¿Quiénes serán Los próximos eliminados de la casa estudio? Ni no están en Chichen Itza Ni nada Ni en un parque Ni en un parque por allá ¿Será que me mezclo Como con un poquito de base Como para ver Pero otro nivel Me tocó acortar Tanto que me ha ido Es que esas comitas La verdad Yo porque soy como muy antiparabólica ¿Qué dices? Que te quieren, hermana Y Aida Y Aida vino Aida María vino Pero Aida María se fue ahorita Como para un parque Si no estoy mal ¿No? No ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? No, no te ríes No, está en... Chichen Itza No Aida que lo que va para Explore con... Ah, bueno Sí, o sea, como que hoy Cada quien agarró como su rumbo Entonces... Y que ese rumbo les rinda Pesa Pesa Entiendo que parece que el mundo un poquito tóxico ¿Qué? Un poquito tóxico somos ¿Quién es nosotros? Sí ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué me tienes mal? Ahí están ¿Qué? ¿Qué pasó con el viejito maricanada? ¿Qué va a pasar? Bueno Lo que tú acabas de darte cuenta Que no está Obviamente sucedió algo Y por esa decisión le dije Por favor Dejemos las cosas Hasta acá Y ya Y acabamos las cosas Lo entiendo porque Esta es para cantar ¿Qué? Lo entiendo porque Esta es para cantar Porque seguramente Se presionaron con alguien Y se volvieron un verguero ¿Cómo están? Y lo que yo siempre les dije a ustedes O sea, yo les dije Que yo me estaba conociendo Con una persona Que nosotros ni siquiera Habíamos tomado la decisión Como tal De meternos en una relación todavía ¿Qué? Ajá Nosotros ni siquiera Habíamos como tomado La decisión De tener una relación formal O sea, eso no había pasado Yo siempre les dejé muy claro Que yo quería un proceso Mediante el cual Y también se los dije A ustedes Lo que pasa es que Ustedes no me paran Bola Marica No puedo abrirlo Ay, ya Ya, ya Y ya Eso está bueno Y obvio Yo les abrí paso O sea, yo les conté Que yo estaba en ese proceso Como de conocerme con alguien Pero tampoco Sientan exagerados Porque ustedes saben Que eso ni siquiera Estaba oficializado De ninguna manera Entonces Relájense ¿No? Porque si tú dijeras Que era el macho mío Súper presentado Anillo en dedo Noviazgo Súper guau Bueno, marica O sea, entendería el drama Pero ay, por favor Cálmense un poquito La dio Y yo me estaba Haciendo la dura Y que pero te dejo Soltera Soltera mejor No le puedo dar volumen Porque me lo cierran Con el combo Rápido La bilingüe Se pintaban Los labios Si nos comprendemos Yo siento que esa ha sido Como la cancioncita Del viaje De verdad Como que te enseño Buenos Aires Si no fuimos En una empresa Y que gracias a Dios Ni lo presentaste Total Es que marica Si yo se los dije O sea, que no sorprende Si yo se los dije Yo les dije Cuando yo esté muy segura Yo lo presento formalmente O sea, yo siempre fui clara De Hay una persona Sí, me estoy conociendo Sí Pero no hay una formalidad Entonces Si no lo presenté Es porque yo sabía ¿Saben? Uno sabe Vieron tú Dice mi teoría ayer Que la gaseosa Tiene muchísimo más ganas Y sabe más rico Pero tiene mucho más ganas No sé Las que yo he probado La naranja Deliciosa ¿Qué te pasa con las donitas? Porque me está pasando Ya lo vi Con la maleta Que el otra Ay, ma No, pero saben ¿Qué pasa con las donitas? Se van a arrepentir de llevarse Las comanselas aquí Se llevan que si dos No compren tantas Allá saben diferente Se acartonan Yo no sé Es algo raro Se los doy como consejo Porque ya me ha pasado Tenemos sobra chucherías Para llevar Ay Hagamos el cosito El video de probando Todo se me encanta Hechas Ay, no Porque eso pica Sí, todo pica Nada más ¿Qué? Comenten ¿Qué decencia Que se está manejando Dentro de nuestra Casa de estudio? Es verdad Te amenazo ¿Tú sabes que qué? ¿Que compramos los boletos Para el revés? Sí, Clara 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 Y Christopher Está invitado ¿Por qué? Cristo, pero tú puedes Tú puedes ir al revés O sea, los mexicanos Pueden entrar al revés Sin problema Nos has probado Sí, tú haces parte Yo estoy traumada Yo siento que ahora Veo, para entrar Yo no sé En todos lados Un mes Vámonos Un mes Un soporte ¿Será que si nos vamos a el revés? Ay, yo sí quiero ir Ahora sí Yo me acuerdo Que yo hice Unas historias En enero Y que me parece Muy inteligente Que ahora te estés dando El tiempo De conocer bien a alguien Antes de entrar En una relación Así es mejor Total Y es lo que yo Siempre les he dicho Y ojo O sea Es algo normal Yo diría que es mejor Que es eso Llévanos para el revés ¿Alguien tocó la puerta? Van a limpiar Excelente Ya yo estoy lista Díganle Díganle que si Que entre Que entre Hola Hola Buenas tardes Sí, dale Hola, pasa Adelante, gracias ¿Puedo pasar? ¿Sí? No, por eso No, no, dale Que ya nos vamos Tranquila A tus gracias ¿Será que me pongo Mis accesorios o no? La cadena Muy bien La cadena Eso es Eso es ¿De ahora? Sí Y ya le cae Que es ir con Sí Tengo que mandarla A reparar Pero no ha ido Hoy Te toca Esta vainita Le tengo unas ganas ¿Será que me queda bien Con este de Outfit? Le tengo unas ganas Le tengo unas ganas Y no me la apuesto Como que se enreda Y ya va, ya va Ya ¿Pudiste? Ya No nos vamos A quedar con las ganas La discolía está cerrada Decir cosas malas Qué linda está soy A mí me gusta O arriba Ahí hay una de perra Ahí, ahí Como que se marca la cinturina Te siento Para conmigo Le digo Cosas al oído Aunque veamos Suelo amigo Siento que Es de baby Con café Como trago de viejita Sí Es que eso sabía Los amo, bebés Bueno, me voy a poner tenis Porque vamos a caminar Vamos a ponernos El perfume Cristo perejo Es mi perfume De hoy Ven acá Marica Estoy viendo Que no veo perfumes No, estoy viendo que faltan Un perfume Pero creo que están De resalto Ok, este entre este Y este Y este Ay, hay más Marica, trae una Un camión De perfume Qué lindo el bronceado Que vos tenés No huele tanto Este huele Tenemos uno Un ánimo Un ánimo ¿Qué? ¿Qué? Este Espera Y entre este Y este A ver Te digo Agresivo No, este está mejor Yo sé Dijeron Tu amigo Se parece Al de élite Que hice La tapita Es que este huele Como a perra cara Creo que es ¿Qué? Perdón Estoy segura Que peores cosas Ha visto Lo voy a mezclar Un poquito Con este Bien Ahí sí No va a oler A nadie Vueles a ti misma Ajá Voy a Coño ¿Quién me hace La segunda Con una tela Que no esté Tan para rayarlo Como para poder Limpiar esa mierda Me voy a poner Unos tenis Y no sé Si yo traje Suficientes medias Y que María No te sellaste El maquillaje Es que a mí No me gusta Sellarme el maquillaje La verdad Yo se los he dicho Muchas veces Ay Y que marica Estás negra 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 Como negra Tampoco Gracias bebé Negra Como super negra Tampoco Acuérdense De los tapabocas No Yo no sé Si yo tengo tapabocas Cris Ese es tu tapabocas Christopher Christopher se fue O se metió Del baño Y que ustedes Si critican Todo Que la diga Marica Estoy tan acostumbrada Que a mí me encanta Que la gente Se mate por ahí O sea Ustedes hablen Y matense Que yo aquí estoy En Cancún O sea Mientras ustedes Están ahí Yo estoy en Cancún Me entiendes Muy tranquila Y me encanta También que hay Como seguidores Que son como Claros en la vaina Y dicen como que Marica Esta gente Si es tóxica Porque si Realmente hay gente Que está re tóxica Hoy sale el segundo Ay marico Hoy sale el capítulo De Juan Camilo Y sabes que Yo no lo he visto Y me lo enviaron Marica El capítulo Lo va a hacer Va a ser muy bueno Todo Todo Va a ser muy bueno Tienen que verlo Pero yo estoy preocupada Porque yo no hice cortes Y eso me preocupa Ay dios Y que eres lámpara ahora No marica Ellos Ellos no son novios Son mejores amigos La gente La gente cree Que ustedes son parejas Entonces me están Me están diciendo Ya le hicieron Una escena De ese cosito ¿Qué? Porque parecía Que estaba en un viaje Con su verdadero novio ¿What? Que de loca Que de loca Pero no somos novios Nos amamos Con todo nuestro corazón Somos amigos A mi me encantó Que yo gasté Un poco de plata En este bicho Y no me lo llevé Para dos Cuando lo tenía que usar Dejar esto por acá Bueno Puta madre Le iba a decir Cualquier disparate Que usted vea por ahí Que ya no tenga nada Basura Lo que sea Con confianza Lo bota No se preocupe Si está bien Listo Que tenga buenas tardes Muchísimas gracias A ver ¿Qué cartera ¿Qué cartera Me pongo La rosada O la negra? ¿Verdad que sí? Sí Dios mío Me encanta A ver Voy a ver Si aquí está todo Porque me da miedo Que me falte algo ¿Qué cartera? No se preocupe No se preocupe Ay no puedo Gracias, Pepe Feliz Adiós, gracias Cuídate La tarjeta Gracias Ahora sí, adiós Adiós La gente está diciendo que ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no estoy con mis amigas? Bueno, bueno, porque usted sabe que la gran mayoría de mis amigas Tienen pareja, marica, tienen pareja Entonces